ya tenéis clarísimo que vuestro tipo de vino es el blanco pero cuál el joven o el reserva os voy a dar unas pistas el vino blanco es como una persona joven muy extrovertida floral tenemos esa sensación de piña de cítricos y un color joven hermoso con reflejos verdosos alimonados y que nos van a ir muy bien para el brindis para los entrantes para comidas desenfadadas y días de sol y luego está el reserva y se va oscureciendo y tenemos este color miel estas notas más de bouquet atención que he dicho es la suma de los aromas primarios de la variedad de esta viura juntamente con los aromas de madera de especie blanca de fruta seca de flor seca y claro tenemos más complejidad para acompañar comidas también mucho más dispares así que recordad que el vino blanco reserva es una joya enológica y nos estamos bebiendo a día de hoy la historia de rioja y CC por Antarctica Films Argentina